¿Por qué no está siempre especulando a ver qué puede pasar, qué me puede pasar, o qué sé yo? No le ponemos los puntos donde hay que ponerlo. Porque si yo paralizo una obra, tengo que levantar un acta. Y sí, tengo que tener un acta de que la obra está paralizada. Y no es por culpa mía. Y si yo tengo logro cesante, esto, porque sí trabajé, porque sí hice un proyecto, y si estoy por empezar a construir, también empecé a hacer ingeniería de obra, si voy a hacer la dirección. Y eso lo tengo que cobrar. Y me lo tienen que pagar. ¿Por qué un abogado cobra, gana o pierde un juicio? Nosotros no. Y nosotros nos hacemos cargo que si la obra no se hace porque le fue mal, o porque el comitente fue a la ruleta y perdió, y qué sé yo, y nuestro trabajo lo regalamos. Entonces, todas estas cuestiones, y yo creo que esas son las cuestiones que sí tenemos que discutir. Y tenemos que discutir, que tenemos que tener mucha mejor jubilación, y no especular a ver si aporto menos, porque la jubilación es esto, es un conducto que si por esta punta no entra un fluido, por acá no puede salir. Y el pensar que yo no aporto, y otro va a aportar para mí, es egoísta. Y nadie hace, y nadie aporta para mí. Entonces estamos que hoy tenemos una jubilación mínima, que es menos que lo que cobra la gente que hoy se está jubilando por el ANSES. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Bueno. Gracias, señor Mavers. Hola. Yo soy el arquitecto Mavers. El arquitecto Mavers. Y mientras usted estaba hablando, yo estaba sacando algunas conclusiones. La ponencia... Estaba sacando algunas conclusiones, porque tengo que aportar el 18, ya sea el 9 mío más el 9 del cliente, en última instancia... No se escucha desde el Salón Blanco. Digo, ¿por qué voy a aportar un 9 y mi cliente va a aportar un 9? Y que a mí, en realidad, mi jubilación, hoy, aportando mi cliente el 10%, ¿correcto? Por ejemplo, usted dijo que cada 5 profesionales activos pagaba la jubilación de un profesional pasivo. Yo hice este cálculo muy rápido. Hoy el SEMAO es un 9 mil pesos. 9 por 5 me da 45. 45 lo divido por 12 me da aproximadamente 4 mil pesos. ¿Correcto? La jubilación mínima hoy, o la jubilación que usted dijo recién, era 3.500 más o menos. Estoy subiendo un 8% el aporte a la caja para tener nada más que 500 pesos, hablando en números reales, en el bolsillo. Pero me estoy comprometiendo, como decía acá el colega, con un montón de problemas impositivos y demás. Eso es lo que no me cierra. Yo lo escuché, usted escúcheme, por favor. Yo no lo interrumpí. No, no. Entonces, usted déjeme terminar. Porque el tema de la jubilación, que salió prácticamente de este distrito, yo estuve muy interesado y he participado. Los colegas saben que he presentado algunas propuestas, que también reconozco cuando usted dijo que era de capitalización. Me parece bien, porque fue un poco la propuesta que yo había hecho en su momento. Lo que no me cierra son los números finales. Lo que yo pediría, de ser posible, que nos acercaran, cómo llegan primero al 18%. Porque no escuchamos lo que usted dice, lo que se comenta, y a mí me gustaría saber si me cierran los números. Eso por un lado. Por otro lado, yo soy arquitecto, no soy ingeniero. No soy técnico, no soy agrimensor, soy arquitecto. Gracias a Dios. Reconozco como usted todo lo que dijo, lo que ganan los escribanos y todo. Yo siempre digo que nuestra profesión es una profesión de riesgo. Nosotros somos el pará, rayos de todos los problemas que hay en el tipo de la construcción. Y algo más también. Somos responsables absolutamente de todo. No viene al caso, pero un poco reafirmando lo que usted dice. ¿Correcto? Ahora, yo pregunto, ¿por qué me tengo que preocupar si los jubilados ingenieros, o los jubilados técnicos, o los jubilados agrimensores, van a cobrar esto u el otro? Ahora, ¿por qué? Déjeme terminar. ¿Por qué? Yo hago la pregunta... ¿Vos querés que te las conteste de a una? No, 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 contéstemelo después. Se lo estoy contando conceptualmente, ¿correcto? Ahora, yo pregunto, si nosotros hubiera sido nuestra posición en la caja distinto, un 1%, un 23%, y el resto de los colegios o el resto de las profesiones tendrían, digamos, en principio, el 40% dominante de aporte, no de que nos paguen, si ellos tendrían exactamente el mismo criterio que tenemos nosotros. Usted no me lo puede contestar, pero yo me hago esta pregunta, respondiéndome lo que le dije recién. ¿Por qué yo me tengo que preocupar por ellos? Ahora, si yo tengo una caja hoy, que estoy pagando, o estoy aportando, el 10%, y tengo una jubilación de 3.500, ¿qué sentido tiene pagar el 18, una puntita más, para mantener a otros jubilados? Esa es mi pregunta. ¿Me puedo contestar? Sí, cómo no. No, no, no. Yo creo que las preguntas ya fueron contestadas, pero bueno. Vamos a... Los arquitectos creemos que los tiempos son los nuestros, y los problemas y las cuestiones son las nuestras, o creemos. Yo no le contesté a Nobile, vamos a empezar. Nobile se acredita, por ejemplo, yo lo conozco, lo reconocí hace mucho, porque nos conocemos hace mucho. Él dice que salió de acá, del distrito, el tema de la caja propia. Yo, que soy más viejo que Nobile, le puedo decir que antes que él se preocupara por la caja, yo me preocupé por la caja. Y con profesores de Nobile, míos y demás, nos preocupamos por la caja. Y sí, estuvimos en la caja, y sí, estuvimos en el CPI, y sí, peleamos. Nosotros, ese es un tema que... Y también sé que el primer... Sí, el primer presidente, cuando salió del colegio, salió de la caja, y salió de acá, del distrito 9, y también abandonó el barco a mitad de cosas. Pero eso no nos aporta nada, no sirve, eso es historia, pero eso es la historia, y eso pasó. Entonces, eso sí es cierto. No vale que nos pongamos y anotemos todos los créditos, y los débitos son de otros. Creo que lo tenemos que compartir, y tenemos que compartir las culpas, y tenemos que compartir los logros, y eso es ir para adelante. Y en eso estamos. Nosotros no estamos preocupados por los matriculados de las otras profesiones, estamos preocupados por la nuestra, por nuestra profesión, por nuestros matriculados. Por los matriculados de los ingenieros, técnicos y demás, que tienen que preocupar los técnicos, ingenieros y demás. Pero, como también tenemos que tener en claro, y esto viene lo de los tiempos políticos, y de la política, porque por ahí... También decimos, yo no soy político, yo soy apolítico, yo soy esto. Todo es político, y por suerte, y por suerte existe la política, y por suerte las cosas se resuelven políticamente. Porque si no se resuelven políticamente, hay que resolverlas a los golpes. Y me parece que ya tenemos experiencia como para tratar de resolver las cosas políticamente, y no a los golpes. El tema es que si no, y eso también se dijo, y lo dije, si no salen las otras cajas, no sale la nuestra. Y si no sale la nuestra, sí nos estamos preocupando por los jubilados de las otras profesiones. No solamente nos estamos preocupando, porque la preocupación de última uno, qué sé yo, va al psicólogo, o va al cura, o va a qué sé yo, va a un lado, y lo resuelve. Lo estamos bancando. No es que lo estamos preocupando, lo estamos bancando. Le estamos pagando el 40% de la jubilación a los jubilados ingenieros. A los que hoy están jubilados. Y si seguimos en esta caja, le seguiremos pagando a los que están y a los que se van a jubilar. Y si no, que también es otra. Y yo creo que, yo al menos no estoy en esa posición y creo que la mayoría no está. El que tiene otra jubilación, por supuesto que no queda, como decía San Martín, ¿sí? En pelotas y... No. ¿Eh? En el medio del cartón. En el medio del cartón. El que tiene otra, bueno, el que no tiene ninguna, sí queda así. Y nosotros creemos que, sí es obligación nuestra, sí trabajar para resolverle a todos, pero fundamentalmente al que queda en esa situación. Y tenemos que sí sacar una caja. Y somos capaces de sacar una caja. Y vamos a mejorar mucho. Y está bien, la colega dirá, te tengo que creer. Y el otro, sí, uno habla y se cree que le tiene que creer. No, bueno, pero es, sí, y es. Ahora, después, si mentimos, o si no podemos, o si nos arrepentimos en el camino, o resulta que resolvimos la vida de otra manera, y eso puede pasar, sí, pero por eso está en una institución, y por eso en la institución la van a llevar adelante quienes conformamos la institución. Y si yo, yo que me rayo o otro, bueno, pero están, el problema es que desaparezcan las instituciones. Y ahí sí. Porque si la dejamos a la deriva, y por eso yo por ahí, no soy muy ordenado para exponer, y por ahí salto de un lado a otro. Pero esto que dije de las colegas, de los colegas que le pasaron estas cosas, y que eran colegas que estaban en una situación brillante, y tenían, como también se dijo acá, mucho trabajo, muchas torres, muchos edificios, y quedaron mal. porque el estar muy bien no quiere decir que para siempre. Y se cambia, se cambia de... Entonces, si las cosas las tenemos ordenadas, y si lo mejor, como dice, bueno, me decía Gali, yo a Gali lo conozco al padre de hace mucho, hemos trabajado juntos en una cantidad de cosas, Gali era chiquito, y después se fue para Villa Gesell, pero hemos trabajado y hemos peleado por cosas que... Y sí. Y lo que... A veces, a veces sí hacemos cosas que van en contra de nuestros intereses y van en contra... Sí, es cierto que lo hacemos. Porque tenemos esa formación, porque somos solidarios, porque tenemos... Porque sí, y trabajamos por ahí más para el comitente que para uno, pero, bueno, somos así. Y está, y entonces no podemos cambiarnos o culturalmente estamos formados así. Digo que tendríamos que trabajar para cobrar mejores honorarios. Mejores honorarios... No, 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 te pegué, pero vos un poquito... No, 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 por lo que... Por respeto, por respeto a quienes están en la lista de... Oradores, sí. Sí, 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 doctora, ¿sos en... ¿Están más? ¿No se ha terminado? No. Este... Comparto muchas de las cosas que usted dice con respecto del colegio, pero estábamos hablando de la caja y de eso me estoy circunscribiendo nada más. Yo también hablé de la caja. No, no, bueno, pero los honorarios no tienen nada que ver con la caja. Bueno. No, en función de eso se hacen los aportes. Pero no tiene nada que ver en este momento. Está bien, no, no, no tiene sentido la discusión. Por más que hoy está confundido que la caja pone los honorarios y el colegio dice que... Erico, si está formulada la pregunta, el arquitecto Gravone quiere dar una explicación al respecto. Yo lo único... Sí, Perdóname. Lo único que digo, si existiría la posibilidad de tener los números de cómo llegaron ustedes a que sea en vez de un 9, un 18, un 15, un 32, o la jubilación mínima entre 6 y 30 mil, independientemente de todo eso. Porque hasta ahora lo que yo he escuchado y lo que he leído es todo ese en abstracto. Todo que sería, podría, debería, todo eso. Y sabe que nosotros nos gustaría cobrar el mejor honorario, obviamente. Y no tendríamos preocupación tampoco de hacer el mejor aporte. pero vivimos una circunstancia, ¿correcto? Por eso le dije al principio, lo que hagan los ingenieros, lo que hagan el resto, realmente a mí mucho no me importa. Me importa lo que me pasa a mí y a mi profesión. Si es posible que ustedes, la gente que está, que ha sacado los números para el 15, el 18, lo que sea, lo pudiéramos tener para estudiarlos, para mirarlos, para aceptarlos o no, sería muy interesante. Más que tener ideas de lo que podría llegar a ser. Está claro. Gracias. Juan Carlos, el planteo del colega es respecto a los estudios actuariales, de dónde salen, de dónde surge el porcentaje de aporte. Yo voy a lo concreto, digamos, porque también hay que tener ideas claras de cómo llegamos a esto y por qué llegamos. O sea, el acuerdo que firman los presidentes del colegio fue antecedido por una comisión de asambleístas que fue a tratar otra vez el tema de que la caja quiebra. Entonces, ¿qué ocurre? En el año 2006 se entra en el sistema de capitalización porque la caja quiebra. Al entrar en el sistema de capitalización y al hacerles pagar un 30% a todos aquellos que no tenían aporte o que no tenían trabajo, le encarecimos la posibilidad y hemos dejado un tendal que tuvieron que renunciar al año. Ahora nos encontramos en otra nueva situación que fue analizada en el 2013. El 10% no alcanza. Se reúnen las cuatro matrículas, comisión de asambleístas, bueno, ¿qué número es? El 15, el 16, todos esos números. Como hubo bastante choques, roces y eso fue trasladado a los colegios, los presidentes de los colegios se juntan y ahí toman la decisión de no que se podía ir a tontas y a locas con porcentajes nuevos y ver cómo solucionar una caja que no daba las expectativas y ahí surge el tema de dividirnos en cuatro cajas. Que eso hay que tenerlo muy clarito. El otro tema es el porcentaje. Nosotros dejamos claro y lo quiero aclarar para Roque, para Julia y el distrito no fundamentalmente que cuando armamos el anteproyecto de la caja nosotros pusimos claramente que era entre un 10 y un 15% y que la asamblea iba a resolver. Cuando lo presentamos a la comisión ad hoc de los cuatro colegios lo rechazaron. Entonces, no insistamos de que si nos gustaría entre el 10 y el 18 ponerlo y que la asamblea nos rechazaron. Es como decir fuimos a la legislatura y nos patearon esa parte. O sea, si nosotros queremos tener caja propia en primer lugar creo que esa es la parte base fundamental. Queremos caja propia. Tenemos que no podemos poner esa parte o seguir discutiendo qué número es. Es el 18 porque es lo que se acordó y no tenemos otra vuelta. Ahora, si usted me dice qué estudios actuariales o cómo se interpretan los números y los aportes yo le puedo decir que hay un 5% muy claro que va a cubrir todo el déficit de lo que los actuarios definen que su jubilación se conforman con sus aportes y una ecuación de un 4% anual sobre valores reales constantes que si usted lo analiza es muy difícil de conseguir. La mayoría de las cajas tiene toda esa posición pero conseguir en un país inflacionario un 4% en moneda constante cuando en el mundo se habla que un 1% es mucho demuestra que no se puede cubrir entonces las jubilaciones no son lo que los actuarios dicen son menores entonces con que se cubre con un porcentaje de donde queremos que salga ese porcentaje del comitente esa es toda la historia de lo que nosotros venimos peleando y lo tenemos claro porque ciencia económica lo tiene sale del comitente claramente está bien acá me dicen que sale del comitente todo el mismo bolsillo bueno la realidad es que con los aportes que nosotros hacemos la ecuación no cierra y le voy a decir que después de 35 años aquellos arquitectos que hayan aportado el coeficiente uno a valor real de hoy si llegan a 2000 pesos es mucho porque la capitalización no les va a dar el monto que pretenden los actuarios eso es lo que estamos cambiando con esta ley y interpretamos y tenemos un estudio actual hecho que a nosotros nos cerró con el 15% que le quede claro que nos cerró con el 15% pero el 3% de diferencia lo referimos a todo el tema este de aportes de beneficio social o sea no es que nosotros queremos quedarnos con ese 3% dentro del sistema para la jubilación eso va a ser en obra social es la parte que vamos a destinar a la obra social o sea que estaríamos haciendo funcionar la caja con ese famoso 15% pero hoy en la ley tenemos que poner lo que pusimos no podemos poner otra cosa y hay muchos temas de las ecuaciones actuariales que yo le puedo comentar le puedo comentar el fideicomiso de la caja lo que ha venido rindiendo desde que se creó la capitalización años que ha superado el 4% y años que ha estado por abajo y si hacemos la ecuación de los 8 años hemos perdido un año un año lo tenemos perdido de capitalización porque no nos dieron los números entonces hay una preocupación todos la tienen hoy la preocupación con 10% ninguna o los 4 juntos o los 4 separados a nadie le cierra y es imposible ¿sería posible digamos para satisfacer la inquietud del colega sería posible que tengamos esa información disponible en la página del consejo superior para que digamos los colegas que estén interesados y lo quieran analizar pudieran hacerlo me parece que sería una cuestión que podría satisfacer lo que el colega plantea si se puede pero es lo mismo que tener el presupuesto nacional en una página son muchos números son muchas cosas pero se puede no importa Juan Carlos lo explica muy bien digamos tiene muchísima información es un ejercicio que digamos tal vez satisfaga a varios y deja tranquilo es decir habrá gente que no le interese a mi me interese yo quisiera tenerlo yo le voy a hacer llegar una propuesta que escribí en el año 2003 sí, 2003 sobre la caja propia se lo voy a hacer llegar a modo de colaboración posiblemente ahí encuentre la forma de ese porcentaje que no se cubre el 10% como se puede hacer sin tener que pedir más de un 10% yo después se lo voy a hacer llegar gracias gracias hola qué tal buenas noches está bueno esto está bueno venir juntarse y que nos demos a conocer muchas cosas particularmente la cotidiana uno lo envuelve y no tiene mucho tiempo de agarrar ir a por internet ponerse a leer cosas que pueden llegar a ser faragosas pesadas entonces que en el boca a boca uno se va enterando y que puede quedar tergiversado o no es decir la cotidiana nos viene comiendo como nos viene comiendo en cosas que dicen bueno cuánto es el horario mínimo cuánto es lo que uno tiene que cobrar cuánto hay profesionales que cobran lo que tienen que cobrar que si somos baratos somos regalados o si somos caros que dejamos de hacer entonces venía yo con 3 o 4 interrogantes que afortunadamente gracias a haber agarrado un memo y haber venido escuchando después de casi 2 horas me quedan claros que va a ser un sistema que va a ser más de reparto que nos va a dar la posibilidad de poder aportar desde un mínimo un porcentaje generar el 1 el 0,5 y que eso después se vaya a capitalizar cosa que con la actual no pasa que va a ser una caja para arquitectos que los arquitectos vamos a poder manejarla es decir le van quedando muchas cosas más en cara como concepto por ahí si nos ponemos a detener esos puntitos cómo va a ser la forma y bueno eso va a formar parte de otras cosas uno es arquitecto no es Superman dentro de eso me quedan se habla del 18% que es un año 94 en la ciudad de Paraná y Santa Fe se reformó la constitución y se dijo que los presidentes hubieran dos mandatos yo quisiera que Cristina siguiera pero no puede y ahí se acá hay 4 colegios que dijeron que es el 18% y lo habrán estudiado eso es irreversible no sé qué seguir buscándole eso más y me que no va a ser obligatorio el tema de si tenés que aportar un solo número sino que tenemos esas distintas posibilidades de estar contenidos y contemplados dentro de lo que va a ser la nueva caja lo que así a mí sí me preocupa es por ejemplo cosas como qué pasa con los que tenemos deudas con esta caja ¿por qué? porque en el año 87 88 89 91 en situaciones de hiperinflación acá no tenía laburo el choto nadie tenía laburo y todos generábamos deudas acá cuando se fue el turco y apareció de la rúa tampoco teníamos laburo colegas que hoy están acá se han tenido que ir al exterior a conseguir laburo los que nos quedamos porque no nos pudimos ir que no teníamos plata teníamos hijos y todo lo demás seguimos generando deudas entonces sobre eso renunciamos años de aporte y nos quedan las deudas entonces venía yo con ese interrogante ¿qué carajo pasa con esa deuda que tenemos? ¿por qué? porque uno ya no está recién recibido los chiquitos ya no son chicos ya son mayores demandan mayores costos y uno ya tiene cana está gordo panzón y está próximo a jubilarse y quiere ver qué mierda pasa con esto discúpenme pero es la cotidiana uno con los muchachos no viene y le dice ay dame un octavo un cuarto de esto no va a decir va me teleconecta y caminamos entonces a mí me quedan esos interrogantes primero ¿qué va a pasar con las deudas generadas en situaciones de juicio? segundo están hablando se habló del 18% y yo me cagaba de risa porque acá en este momento hay una moratoria que se viene extendiendo en un par de años y el mercado que uno tiene que es el laburante el que la viene peleando toda la OEA que tiene que declarar una casa en barrio periférico o barrios centrales que son jubilados que cobran salario mínimo los está cagando el artículo 29 el artículo 29 ¿se va a sostener? el artículo 29 ¿se va a sostener o no se va a sostener? particularmente una pobre vieja que me llama ay negrito que te conozco de chiquito quiero que me hagas los planos en la casa porque ahora tenemos la posibilidad de meterlo digo si yo te onda vamos a suponer que te lo hago pero te digo tres cosas tu laburo te va a salir 20 lucas de las 20 lucas 10 son de gasto de esos 10 de gasto son 8600 artículo 29 8600 artículo 29 1200 del ejercicio nuestro 10 lucas que uno se lleva pensando que ya se lo está robando la pobre vieja más 10 que va a salir de las tasas municipales entonces yo digo ¿cómo carajo nos metemos dentro de ese mercado? y es cierto lo que vos decís no sé hoy la primera que te conozco como presidente del colegio y todo lo demás pero es cierto somos los más baratos de la historia y los más baratos del condado una obra que te lleva 6 meses un peón que tiene la responsabilidad de ir y venir a la obra que no sepa nada uy se está llevando 200 mangos en el bolsillo y yo le pregunto a ustedes a ver si en 120 días se llevan 200 mangos por día somos regalados y acá estamos viendo otro tipo de cosas a ver si el 18 nos cubre o no nos cubre entonces no ponemos en tela de juicio el artículo 29 y lo más cómico que esto lo digo todos los días cada vez que entro al colegio tenemos honorarios mentirosos hoy el colega que estaba acá habló de 6 mil pesos el monto si eso es una falacia nosotros mismos muchachos no nos respetamos entonces mi primer interrogante es que va a pasar con lo que tenemos juicio segundo si el artículo 29 se va a sostener o no porque es parte y gran parte del laburo que tenemos y tercero es decir esto se va a seguir perfeccionando antes que tener una caja compartida con agujeros negros y yo creo que es mejor tener la caja particular que se puede perfeccionar y yo veo que queda en la tarea a todos gente que le ha dedicado tiempo como el turco salle como el colega nobile como otros que han nombrado acá que tienen más canas más años que yo no sé si más panza pero que le han dedicado tiempo uno por ahí es más periférico ¿por qué? porque está en la cotidiana no cobro sueldo no tengo una obra social formo parte de esa manga de indios que dijeron acá estamos desamparados desamparados porque no vamos a llegar a jubilarnos estamos buscando cómo carajo conseguirnos el mango entonces mi interrogante es ese ¿qué va a pasar? ¿quién carajo nos va a sostener con el tema de los juicios? y segundo el artículo 29 disculpen contesto cuanto antes salga y cuanto antes tengamos nosotros nuestra caja porque en la caja se reparten los bienes y los débitos no es nosotros no vamos a tener que hacer cargo de los juicios o de las deudas que vos tenés y esto lo vamos a resolver nosotros ¿hay una moratoria? ¿eh? ¿hay previsto una moratoria para las deudas previas? no, está bien pero esto es distinto si así como estamos hoy acá bueno, estaremos en otro lado pero nosotros y estos casos sí los vamos a analizar y esto vamos a decir si el 29 se baja o no se baja pero lo decidimos nosotros y si los juicios se condonan o no y todo eso hoy eso es imposible porque somos un consorcio y unos votan una cosa y otros votan otra esto es así de simple no hay otra otra cuestión me parece que lo que nos en la medida que nos enroscamos como vos decís si la buña tendría que ser más ancha o más estrecha o esto lo otro los ejes son esos y hoy fundamentalmente lo que tendríamos que empezar acá la reunión ¿queremos una caja propia o no? esa es arrancamos y eso era lo que bueno, yo venía pensando arrancar por ahí arrancamos por otro lado pero ¿queremos una caja propia o no? porque si tenemos una caja propia entonces bueno, ¿cómo se consigue una caja propia? si tuvimos 40 años y no la pudimos conseguir y probamos de todas maneras y con el proyecto de Golón y Nobile y alguien más porque otros también trabajaron o con los que hicimos nosotros allá en Gran Buenos Aires o lo que hicieron en La Plata o lo que hicieron en otros lados porque no es que yo hice y ese ya está no, no hubo trabajo de todos en todos lados ahora ¿queremos una caja propia? sí o no hoy las condiciones para sacar la caja propia llegamos a esto que no habíamos logrado en 40 años que los cuatro las cuatro matrículas más quienes hoy están en la conducción de la caja que es otro tema porque cuando desde los colegios lo mandamos a la caja pero después resulta que los de la caja se ponen por arriba del colegio son delegados mandados pero después aparecen como que deciden y eso ha pasado y todavía hoy tenemos que pelear con quienes hoy están en representación de los colegios pero no aceptan los mandatos sino porque ahora estoy yo eso también y eso en nuestro caso es peor que en los otros porque nosotros las otras profesiones se disciplinan más nosotros somos más criadores individualistas originales no es fácil llegar así a marcar los ejes después decimos los agrimensores consiguen más cosas que nosotros los agrimensores se pelean igual que nosotros lo que pasa es que cuando van a defender los intereses ahí se incolumnan y van y nosotros uno tira tenemos que lograr la composición de fuerza siempre tenemos que lograr la composición de fuerza y llegar a la resultante es difícil pero bueno pero somos así entonces si podemos resolver el problema tuyo lo que vos decís es cierto pero no es todo mal también el artículo 29 más allá de esto que vos decís también aportó